bienvenidos al avance del capítulo 46 de la telenovela la malquerida olga lleva a alejandra a su cambuche y allí se encuentra danilo esperándola ale se asusta mucho e intenta escapar pero como olga cerró la puerta con llave comienza a gritar desesperadamente danilo inicia a perseguirla y la atrapa tontamente además la amenaza con su navaja para que se calme y deje el escándalo alejandra le grita a olga que es una traicionera ella le responde que no tuvo de otra danilo le hace saber a alejandra que gracias a olga no le cortó las manos al pintorcito ya que lo llamó para avisarle que estaba con ella nuria practica la firma de ulises para sus planes torcidos dentro de la constructora alejandra le dice a danilo que ella ya terminó con germán así que no le puede hacer nada él le grita que no le importa porque eso será un desquite por escaparse la pobre alejandra llora y llora sin parar nuria firma los documentos falsificando la firma de ulises en ese momento llega el cliente del contrato que acabó de firmar y se la entrega engañándolo con que el arquitecto le dejó el contrato firmado él le entrega el cheque y ella sonríe maléficamente alejandra inicia una discusión con olga porque la entregó a danilo traicionando su amistad ella la confronta diciendo que tenía que asegurar su futuro manuel le levanta la voz muy fuerte a su mamá porque lo hicieron quedar como un ridículo ante acacia y ulises juliana le asegura que ellos no sabían nada de que acacia había vuelto con su novio además le pide que se calme y lo convida a ir al parque del soto para ver el local manuel lleno de rabia le responde que no irá a ningún lado y se echa en su cama danilo le pide a alejandra que lo ame porque de ahora en adelante será suya para siempre ella le grita que lo único que puede sentir por él es odio y asco danilo no soporta que lo desprecie así que le corta la mitad de su cara olga lo interrumpe para pedirle el dinero que le prometió por entregarle a la turquesa danilo le da un beso y le promete que pronto le dará su pago pero inmediatamente la lanza al vacío quedando olga en el piso muerta alejandra suelta un grito espeluznante esteban le comenta a cristina que por ahora sólo deben esperar a que la policía inicie la búsqueda de alejandra pero ellos mientras tanto pueden ir entregando folletos a las personas para ver si han visto a alejandra cristina está de acuerdo y propone que den aviso por la radio y la televisión para que cualquiera que sepa sobre ella les informe luego se toman de las manos y expresan que deben continuar con la recuperación de la hacienda y sacarla adelante esteban le da un abrazo y le dice que es una mujer increíble que todo hombre quisiera tener a su lado alejandra le pregunta a danilo por qué mató a olga él le responde que ella era una traicionera y se merecía la muerte ale lo trata de loco y de asesino por matar también a su hermano danilo le da una bofetada y la tira al piso carmen y andrés llegan al apartamento de ulises allí se encuentran con germán a lo que carmen le pregunta a andrés de dónde se conocen ya que se saludaron como si se hubieran visto antes rosa le comenta a luisa que tal vez alejandra se fue con otro hombre ella le responde que no es así porque su amiga ama a germán rosa le asegura que no siempre las muchachas son leales además le sugiere que vaya a rezar por ella para que no le pase nada malo si es que corre peligro el rubio está presente así que luisa lo acosa preguntándole si sabe dónde está alejandra ya que se la pasaba pendiente de ella el rubio le dice que sólo se la estaba ganando porque siempre tenía malos entendidos desde que le rompió la botella en su cabeza luisa no le cree nada pero él sólo la trata de celosa para salir del paso andrés y germán le explican a carmen que se conocieron en la boda de esteban y cristina y en el hospital se volvieron a ver luego germán se disculpa con ellos por sus pinturas despedazadas andrés le comenta que a él le parece que tiene mucho talento y es un gran artista así que le informa que le gustaría comprar esos dos cuadros no importando que estén rotos porque le dan un ambiente de antigüedad alejandra despierta y le pregunta a danilo en dónde están él le responde que están donde nadie los va a molestar luego le coloca el anillo de turquesa a la fuerza ella lo maldice y le desea lo peor danilo la acaricia y le hace saber que nadie sabe que ella pertenecía a la vida alegre por eso todos creen que es una mujer decente germán le agradece a andrés por colaborarle en comprar sus cuadros este le dice que lo hace porque le gustan mucho sus pinturas y no porque le tenga lástima además le comenta que le recuerda a su vida de joven cuando no tenía nada y le tocó luchar danilo le suelta las manos a alejandra y procede a abusar de ella ale grita muy fuerte pero nadie la escucha pereira le recuerda a esteban lo que le tiene que pagar o lo mandará a la cárcel christina escucha y se preocupa mucho así que le propone que vendan una parte de la hacienda a norberto o ella buscará un trabajo para saldar esa deuda esteban le responde que a norberto sería el último en quien le vendería parte de la hacienda porque ese es un aprovechado christina exclama que ella ama mucho las tierras y le duele venderla pero lo ama más a él y no quiere que vaya a la cárcel esteban enseguida le da un beso andrés le informa a los hijos de carmen que le propuso matrimonio a su madre porque está seguro que ella es el amor de su vida tanto arturo como ulises se sorprenden mucho esteban le asegura a christina que no irá a la cárcel y pagará todas esas deudas con mucho esfuerzo además le promete no guardarle más secretos ya que no le había dicho que tenía que pagar si no cumplía con el pedido de algodones juliana le dice a germán que no está de acuerdo en que viva de arrimado en la casa de ulises después de lo que le hizo a su hermano germán le aclara que acacia no ama a manuel y él debe olvidarse de ella para que deje de sufrir además le aconseja que no le consienta todo a manuel porque así nunca va a madurar arturo y ulises apoyan a su mamá y le aseguran que van a respetar su decisión carmen y andrés les agradecen y se dan un beso danilo le pide a alejandra que se apure porque está tardando en el baño ella sólo llora mucho acacia y ulises se dan un beso prometiéndose que se amarán siempre andrés le confiesa a carmen que germán es hijo de la mujer que lo dejó ella coloca un rostro de decepción ulises le presenta a todo su equipo de trabajo a su novia acacia ellos aplauden y le piden que se den un beso nuria está presente así que está de mal humor mientras los mira cómo se besan carmen le reclama a andrés por no contarle que germán es hijo de su ex él le explica que cuando fue a llevar sus libros al hospital se encontró con él y su papá que estaba a punto de golpearlo porque le gusta pintar y también ese mismo día se encontró con su ex y le dejó claro que no quería nada con ella carmen se tranquiliza un poco y le pide perdón por pensar mal de él juliana por su parte le dice a germán mientras le acaricia su rostro que lo quiere mucho porque le recuerda a alguien y le parece que es un hijo maravilloso esteban y cristina le dan órdenes al rubio para los manejos de la hacienda en ese momento llega héctor en su coche y saluda a cristina con un ramo de flores en sus manos cristina le presenta a esteban como su esposo héctor sorprendido le dice que no sabía que se había vuelto a casar esteban interviene y le responde que tienen casi 10 años de casados juliana le da un abrazo a su hijo germán porque lo extraña mucho en la casa él le asegura que estará bien ella exclama de repente que ya se acordó que alejandra viene del pueblo de los helechos germán le agradece mucho por el dato héctor saluda a esteban y se presenta además le da las flores a cristina y le pide a esteban que no se enoje él aparenta no estarlo pero se va inmediatamente del lugar luego en la cocina esteban le reclama a cristina por no darle su lugar y decirle a héctor que estaba casada con él ella le responde que no lo hizo con mala intención ya que en ese momento acacia se sintió mal esteban le grita que eso no es excusa y exclama que seguramente le dio vergüenza decir que se había casado con un peón cristina por más que le intenta explicar las cosas esteban sigue muy enojado hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción 2 2 3 5 5 ¡Gracias!